ahora si vamos a ganar con dos tortolitos con veronica claro porque yo soy la más fuerte y aparte de eso se quedaron dos pero hallamos otra más grande claro que ustedes pensaban que yo me iba a quedar yo quiero ver este show danibel que se quedó por miedo de que le vamos que le van a ganar porque la otra vez le ganaron y después porque no me trajeron vamos a ver el show que ahora vamos a ganar y tú modelando aquí es más cuando llegamos a las torturitas nadie me ha quitado este trono patrón patrón llega tarde que necesitas no me de esas quejas que llegaste tarde porque a ti te cogió el sueño pero no me llegue tarde porque tenemos que estar en familia 150.000 pechadas por no ahora con el mismo cuento de este yo sé que te cogió el sueño de nuevo a ti pero me dame 250 pechadas pero llegamos a tener que no me la haga ahora pero ponte me la torturita nunca no van a ganar esta es la banda mejor de aquí mira la misma ay dios mío mira para nuestra suerte yordania jefa que diga pero los llevan de que están muy bien las que ellos están pero ya se le acabó su trono y está bien y más estamos delando déjenme ser feliz eso por favor no le hablaste a la jefa tampoco que tú llegaste ahora y ya quiere marcar territorio ya vamos no deja de estar peleando entonces para usted que le ganaron a la patrón entonces ustedes le hicieron pasar una vergüenza entonces ustedes se quedaron con el trono sí 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 y ya estamos viviendo yo la creta yo pero parece tú no viste que me calletían a esta mujer y qué jefe eso es lo que me quillo de ti es porque es por eso que yo te estaba negocio me va a romper la cadena eso es lo que me quilla yo estoy dormiendo pero venga 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 es que el equipo que nos ha pasado es que nosotros le ganamos relajando ya habían a estar soñadoras y después de su vida soñan durmiendo oiga yo soy nueva aquí vinimos aquí a recuperar el trono de la jefa y a mí me importa a mí me importa mire mire yo sé que el jefe es mejor el jefe es mejor pero vamos a recuperar el trono de la jefa no se puede romper un sueño tiene un sueño espérate espérate que yo soy jefe pero ya ustedes permiso no me bloque la desmayo ustedes con un peo permiso permiso cómetelo ay me desmayo el hueso el huevo robado que están comiendo el hueso yo creo que sí viejo patrón patrón pero de él usted ya yo le dije de él usted porque soy yo que lo estoy mandando pero de él usted patrón de él usted usted que lo escúchame patrón yo le voy a dar yo a pérse ay me desmayo qué es eso verónica dale tú ahora pues eh o 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 ¡Esa come fiel! ¡De ganamos! ¡Ay! ¡Me cagué!